El piloto de intercambio de saberes en salud materna en la comunidad Cancuama tuvo como objetivo fomentar la confianza entre las mujeres gestantes, las parteras y profesionales de la salud. Partiendo del hecho de que siempre son las mujeres gestantes quienes buscan a las parteras y la práctica más común es el sobo, se crea esta estrategia piloto que busca promover la relación de confianza entre los tres actores. ¿Cómo inicia? El piloto se concentra en tres comunidades y comienza con 10 mujeres entre 5 y 7 meses de embarazo. A cada comunidad se asigna una investigadora comunitaria y a cada una de las mujeres gestantes una partera. ¿Qué actividades se desarrollaron? En la primera semana se realizó una actividad de integración donde se discutió sobre la partería y la importancia de su acompañamiento durante el embarazo. Semanalmente las investigadoras comunitarias visitaron a las mujeres gestantes y recolectaron información sobre su estado de salud. Mensualmente las parteras visitaron a las mujeres gestantes y dialogaron sobre el acompañamiento del embarazo y prácticas de cuidado y adicionalmente se realizó un encuentro de intercambio de saberes entre los profesionales de la salud y las parteras para garantizar la atención de las mujeres gestantes. ¿Qué resultados se obtuvieron? Fortalecimiento de la relación entre las mujeres gestantes y las parteras. Reconocimiento comunitario de la importancia de la partería como una práctica de acompañamiento del embarazo. Incremento voluntario de 10 a 18 del número de mujeres participantes en el piloto gracias a la confianza generada. Empoderamiento de las parteras sobre la importancia de su rol y reconocimiento por parte de los profesionales de la salud de las parteras como actor fundamental en el proceso de gestación y apoyo a las gestantes.